hola y bienvenidos a mi canal en este vídeo tutorial voy a explicar paso a paso cómo se realiza el montaje y acabado de esta blusa se trata de una blusa cuello cisne escote nubé lleva un corte princesa la confeccioné con tela popelina en color vino utilice un zipper invisible que mide 27 centímetros de largo utilice también un margen de costura de un centímetro en general a excepción del bajo que es de 4 centímetros las vistas de cuello y escote miden 8 centímetros y las vistas de las sisas tanto del delantero como de la espalda miden 6 centímetros además todas las vistas llevan entre tela estas son las piezas del patrón y en esta foto pueden observar los patrones listos para coser con todas sus piezas y vistas listas te voy a ir mostrando por medio de imágenes cada uno de los pasos a seguir durante la confección de esta blusa te aseguro que vas a lograr un acabado impecable pero deberás seguir todos los pasos en el orden del que te los voy a ir mostrando puedes pausar el vídeo mientras realizas la labor y continuar cuando lo desees y empezaremos con el montaje y acabado del delantero coloca la vista del escote del delantero con el cuerpo del delantero encarando derecho con derecho identifica la marca de la altura del escote y es una línea de 2 milímetros marca el margen de costura a un centímetro en el cuello y casi al final del escote deja un espacio de 2 milímetros aproximadamente de separación como sugerencia usa una regla curva francesa para dibujar hasta la línea del escote cosa con puntada recta número 3 siguiendo el margen de costura por las líneas y al llegar a la línea de 2 milímetros que dibujaste levanta el presa telas y gira la blusa para hacer dos puntadas baja el presa la tela gira de nuevo la blusa y sigue cosiendo hasta arriba dibujo una línea recta desde la base del escote nube hasta llegar al punto vertical de los dos 2 milímetros. Corta lo más cerca posible a la costura y también haz pequeños piquetes a los lados. Realiza piquetes en las áreas curvas del escote. Ten cuidado de no cortar la costura. Gira la vista para hacer un pespunte en todo el orillo del escote. Usa una puntada recta número 3. Plancha bien para sentar las costuras. Ahora toma la pieza 2, es la que corresponde al ruedo y costado de la blusa y pasa una costura de overlock o zig zag en los costados y ruedo. Ajusta el ancho de la puntada para que no vaya a invadir el margen de costura. En la pieza 2 por el lado del revés en los vértices, pega un cuadrito de pellón o entretela de 2 x 2 centímetros. Transfiere el margen de costura por el lado derecho de la blusa. Dibuja una línea inclinada desde la línea del margen de costura hacia el centro de la pieza 2. Pasa un primer hilván flojo en la zona debajo del escote de la blusa pieza 1 con color de hilo contrastante. Ese primer hilván va por encima del margen de costura. Ahora pasa un segundo hilván por debajo del margen de costura. En uno de los extremos haz un nudo. Y en el extremo contrario jala ambos hilos y haz pliegues hasta lograr empatar el tamaño de la abertura de la pieza 2. Haz un nudo para que no se deshagan los pliegues. Ahora empata derecho con derecho y haz una costura recta sobre el margen de costura. Ya puedes retirar los hilvanas flojos. Gira la prenda por el revés y localiza el cuadrito de 2 cm de pellón entre tela que pegaste. Haz una línea hasta el borde de la costura que acabas de hacer. Corta con mucho cuidado sobre la línea no vayas a cortar la tela que está por debajo. Únicamente corta esa esquina para que la prenda se pueda voltear fácilmente. Voltea la pieza del escote hacia adentro. Hilvana ambas pinzas de costado. Cuando termines de hilvanar ambos lados, voltea la prenda y revisa que las piezas se encajen correctamente. Cose a máquina con puntada recta número 3 y remata en ambos extremos. Antes de retirar los hilvanes, revisa que no tenga frunces la costura. Si todo quedó perfecto, puedes retirar los hilvanes. Pase a puntada overlock o zig zag sobre todo el recorrido de esa nueva costura. Hilvana las vistas de la sisa derecha e izquierda respetando el margen de costura. Cose las vistas con puntada recta número 3 y remata en ambos extremos. Revisa si la costura quedó perfecta y retira el hilvan. Haz piquetes en toda la sisa y voltea para hacer un pespunte en todo el orillo de la sisa. Use una puntada recta número 3. Plancha muy bien y seguimos con el montaje y acabado de la espalda. Cose con puntada overlock o zig zag en los dos costados, en la parte media de la espalda y en el ruedo o bajo. Ajusta el ancho de puntada para que no invada el margen de costura. Coloca el zipper invisible al borde del margen de costura del ruedo con la cabeza del zipper volteando hacia abajo. Haz una marca de 2 centímetros en el borde del zipper y en el orillo de la tela en ambos lados. Con puntada recta número 3, cose a partir del cuello hasta la marca que acabas de hacer. Remata en ambos extremos. Plancha con la costura abierta hasta el ruedo. Gira la prenda hacia ti, dobla la prenda por la mitad y abre la aletilla que indica el margen de costura. Transfiere el margen de costura del ruedo hacia el derecho de la aletilla haciendo una marca. Abre el zipper y coloca el lado derecho del zipper sobre la aletilla derecha. Usa alfileres para alinear los dientes del zipper con el orillo interior de la aletilla. Ya que lo tengas bien colocado con alfileres, haz un hilván que llegue justo al remate de la costura. Instale el pie de prensa telas para zipper invisible. Cose con puntada recta número 3, empezando desde el ruedo hasta la puntada de remate. Ve avanzando despacio de 2 a 3 centímetros de intervalo, abriendo con mucho cuidado con tu índice izquierdo los dientes del zipper hacia la izquierda. Remata en ambos extremos. Sube el zipper para comprobar que corre bien el tirador. Si corre muy bien, entonces baja de nuevo el zipper y coloca alfileres para alinear el lado izquierdo del zipper. Haz una marca donde está el remate. Pasa un hilván y asegúrate que queden bien alineadas las dos partes de la cremallera. Cose con puntada recta número 3, luego pasa la cabeza del zipper por el derecho de la prenda y súbela. Cose las pinzas de la espalda. Comprueba que tengan el mismo largo. Vuelva a dibujar el margen de costura en las vistas. Coloca las vistas derecho con derecho sobre la espalda. Cose con puntada recta número 3, las vistas de cuello y cizas, haciendo remate al inicio y fin de la costura. Haz piquetes en ambas cizas y cuello. Voltea la vista para hacer un pespunte en todo el orillo de la ciza en cuello. Usa una puntada número 3. Ahora seguimos con la unión del delantero y espalda. Coloca derecho con derecho, frente y espalda. Une con alfiler en los costados empatando las costuras de las vistas. Pasa una puntada recta número 3 por ambos lados, respetando el margen de costura. Plancha abriendo bien las costuras. Une con alfiler en los hombros empatando la costura de las vistas. Cose con puntada recta número 3 y remata en ambos extremos. Une la vista del delantero con la espalda y cose con puntada recta número 3, remata en ambos extremos. Haz piquetes en las costuras. Abre bien las costuras y plancha. Voltea la prenda por el revés y da unas puntadas a mano con aguja e hilo justo debajo de las vistas por la costura interior para que no se levante. Dobla un centímetro el ruedo hacia el revés de la blusa y plancha. Luego dobla los 3 centímetros restantes y plancha. Pasa un hilván a medio centímetro desde el borde. Aprovecha este hilván para acomodar bien las pinzas de la espalda. Estas deben de quedar apuntando hacia los costados y también las costuras de los costados. Ábrelas bien cuando pases el hilván. Cose a máquina con puntada recta número 4 en todo el ruedo a 3 milímetros desde el borde. Revisa que la costura haya quedado perfecta y retira el hilván. Por último da un acabado profesional planchando bien toda la prenda. Y listo ya está terminada tu hermosa blusa cuello cisne. Espero que este tutorial haya sido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!